Mario, aprovechando que hoy cenaré un pelín más tarde, así haremos directito hasta las once, once y media, y luego puede empezar ser yo un pelín antes, que si no luego se acuesta a las cinco de la mañana, el pobre. Espero que me escuchéis bien, he subido un poco el volumen del micro. Y paso con la intro del vídeo, ya que estamos aquí en directo, ahora se puede bajar la calidad del directo, así que guay, meto la intro. Ok. 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 que me he atascado una cosa en el juego del móvil he hecho un poco de farmeo fuera de cámara me ha hecho un nudo con dos cascos he entrenado un poquito he hecho los tres o tres cientos ya solo he aprendido la segunda habilidad de Kala para poder tener los dos de estos ahora tenemos que llegar a los mil tenemos que ir a por Ophilia que es para arriba tenemos que ir a Sacrolumnia que es para arriba y pam ¡Ay! ¡Listo! ¡Pongamos! Bueno... Me puse el rayo doble, porque no tenía el rayo normal. No había lo teníamos. ¿Cómo que se ha quedado uno? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¡Espérate! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la lío! Perdonad que se me ha movido el micro A ver, ¿verdad? Es que no paro de moverlo... ¡Vamos, vamos! Estoy muy bien. Ahora... ¿De dónde sale? Vamos, vamos. Tengo un buen trabajo. No, 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 no... ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está el tiempo de estudiar! ¡Vamos! ¡Nos vemos las sepas en la derecha! ¡Estamos con la mano! ¡ PBSPUESTO! ¡Nos vemos como toda la maquina! ¡Y vemos el lujo! ¡Nos vemos! ¡¿Pero no nos vemos! ¡Tengo una... ¡Atra una oficina! ¡Cantemente, no sirve de nada! ¡S Security weten! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡No, no no! ¡No! ¡Ayuda! ¡Es posible que se acercie a suerte, Monterrey! ¡A Vermen! ¡Di, no! ¡Esta es una buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Un beso! ¡Si! vale esto lo lógico es que los sacas a unos auriculares y lo metes en la de salida de salado son out de la capturadora pues guay pasame también el enlace de la del gato que de momento estiraré con esta pero en un par de meses o así a lo mejor me pido también la del gato sacrolumbia nobiliaria vamos a ir aquí primero no se puede que el campo otra vez vamos a ir vamos a hacer un buen combate bueno, lo que vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí no vas a ir? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos a decirme, pero seguro que la he entregado. Aquí es el centro de la deuda. Ya claro. No hay ninguna cantidad de de esteaquil. ¡A la derecha! ¡Eheh! ¡Ighia! Cuando me la pillé yo, yo me la pillé de oferta. Vale, que aproveche Infinity. Yo la pillé por 50. Yo creo que la pillé por 40, tío. O 49 por 99 o algo así. Me la voy a jugar. A ver si los he matado. A ver si los he matado o no. El curso es así. Creo que la pillé el año pasado. Sí. Se prepara el curso de la Cofi. Me lo he intentado ver con los que los he matado o no. Dejadme, el curso de la Cofi. La loot yo sabía que el curso de la Cofi. Dejadme. No nunca la oído. No es el curso de la Cofi. Dice la Cofi. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡A la derecha! ¡A mi lado! ¡Hachi! ¡Ah! Es que no les quedará mucho, mira. Vamos. Vamos. Ah, mamón, 20 de vida le quedaba. Y a veces le quedaba lo mismo. Vale, 100 de vida. He he. Creo que estoy bastante dopado a nivel de nivel. No hay nada. 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 Vale, me confío al enemigo. Es muy bonito. El Miniceldo, Arca V. ¡Uy, dale! No hay nada. El Miniceldo, oi. No hay nada. El Miniceldo, oi. El Minicel, oi. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡¿Que te pasa?! ¿No estás antes? Quizá sé. Bueno, ¿qué harás? ¡YA! 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 ¡Malo! ¡Kai! ¡¡Golooon! ¡¡Hahhh! ¡Otraba! ¿Tienes porno... Pero yo... es mal que eres antiguante. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú estás escuchando? ¡No! ¡Pero qué es la última vuelta! ¡Que saldrá! ¡No! ¡No! ¡Es un poco de acuerdo! ¡No! ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Vamos! ¡Apuciné! Vale, esto es lo que voy a hacer. ¡Para aquí! ¡Esto es mi hijo! ¡Apuciné! ¡Apuciné! ¿Se ve bien o se ha quedado pillado? Ahora me ha saltado el símbolo de la raid, pero está vuelto loco en el directo. Bien, ¿y tú qué, Queen, que estás jugando? Que me ha saltado dos veces. ¿Has metido a 19 personas? Vamos, corre y llega a la ciudad antes del combate. Vamos, grande. ¡Ah! Vale, vale, vale. Tranqui, no pasa nada. La cosa es que a mí... Vale, la hemos liado, lo es por aquí. A mí me ha salido la raid pero no me ha hecho el ruido. Y ahora sí que me ha hecho el ruido. Eh... Warner, que no queda aquí. Droga en vena. Mira, otra vez lo ha salido ahora. Valodísimo el Twitch. ¿Y se está colapsando el juego? ¿No, no? ¿O es mi...? A ver. Esa prolumbre. Ah, que tengo que subir para bajar. Estoy tonto, tío. Probablemente no a lo mejor. Claro, claro... No sé si me lo puedo. No sé si me lo puedo. No sé si me lo he visto. No hay nada que hacer. 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 ¡Estamos en el lugar! ¡Puede! ¿Vale? ¡Puede! ¡Espera! ¡Esto es! KOKOKOK. Con la de los brazos que haya estado en contra de un tío debajo. Bueno... ¿Dónde está? Oh, no, no. Ah, 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 la cámara va a irse. Como puede en el time, mar. Para mar del final, way muy bien, le puse aquí. ¿No? 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 No hay una idea de pensar. ¡No! 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 ¡No hay una otra fuerte! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No hay una otra fuerte! ¡No hay otra fuerte! ¡No hay otra fuerte! ¡Vamos! ¡Pero que la llave era el problema! ¡Vamos! ¿Tiene que hacerle elánchito de miren? ¡Es un gran destino! ¡Quiero que les enviése de los de abajo! Es un gran destino de las jugadoras. ¡Quieres que te invito a despertar! ¡Suscríbete! 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 Nos ha quedado pillado, es que estoy muy bien. Vale, tenemos que ir a Sacrolumnia y luego nos tenemos para la izquierda que vamos a buscar a la NIMH, ¿no? Vamos a venir por aquí. Este juego, en verdad, es bastante lógico todo, menos los caminos secretos. Y sabes que hay dos caminos, es que hay un... hay algo. Vale, vamos a hacer lo mismo que antes. Este yo creo que volverá a ser débil al arco. ¡No! ¡Vamos! ¡No! No, pero no malo. ¡Adiós vamos! ¡Vamos! 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 No, vamos a hablar primero con la gente porque normalmente te dan... ...la posada más para alta, espero. Moneda antigua, la Gepasificada. Vale, aquí ponga la tarma Acerra de la misión Acerra de la taverna Vale, que aproveche Tóquete Vale 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 Un objeto por aquí Nada Escribete Cuidado Seguro que se me da algo interesante. ¡60! ¡Buah, está menos! ¡Hom! ¡Bien! Vamos a darle esta porque... Yo creo que dentro de la casa tendrá algo. Bueno. ¡Nos vemos la relación! ¡Clicemos! ¡Para que se vea la batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pam! ¡Me he quedado el tiempo! Gracias. Gracias, y ya. Uh, buen tiempo. ¿Nada? ¿En serio? ¿Dónde vamos a comprar? ¿Dónde vamos a comprar? 52, 30. ¿Qué pasa, Classic? Bien, ¿y tú qué? Hace días que no hablamos, tío. ¿Cómo vas? Siempre que te veo... en directo te dejo abierto, pero... muchas veces no... O sea, te veo, te dejo abierto, pero no estoy por el ordenador. De momento, sí. Aparte, he hecho bastante farmeito. Como ya me lo conozco todo, pues voy muchísimo más rápido en todo. Por ejemplo, la última vez que entré aquí, fui a hablar directamente con la tía. Ahora estoy comprando cosas... Estoy pegando a la gente que tengo que pegar... Ah, mal. Y contando el cambio horario, también es un poco más pollo. 96, no creo que falle, ¿no? ¡Oh! Claro. Esto es la postadora. Era eso lo que buscaba. CH máximo 12, ¿eh? Pero me daba muy poca defensa. 42. 20, 28. 24, 27. 20, 22. No sé si vale mucho la pena. No sé si vale mucho la pena. No sé si vale mucho la pena. No sé si vale mucho. 20, 28. 25, 30 25. Vamos a hacer los juegos de arena. 25, 40. 26, 38, 0. Una vez que aquí... 20, 55. 26, 41, 41, 42. 56, 45. 45, 45, 45, 41, 42, 42, 42, 43, 43, 46, 44, 48, 44, 48, 47, 46, 48, 44, 45, 45, 41, 45, 45, 41, 42, 43, 47, 44, 41, 41, 42. Tranqui, tío. No va a salir más a la venta. Claro. ¿Estás trabajando ahora, Classic? Creo que aquí al final había un cofre. ¡No! ¡osstrich! Si, no, no las voy a hacer. ¡Suscríbete al canal, que no hablas del loco! ¡Suscríbete a mi canal para seguir trabajando en este canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 tengo 15 14 13 pero ahora me van a dar a un personaje nuevo que es una maga blanca por decir aquí creo que se llama clérigo el trabajo por decir la clase esa que tiene la burbujita verde y 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 sus creaciones las doce deidades del bien se vieron obligadas a participar en un combate desesperado contra el cruel galdera señor de la magia más temible que se conoce y 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 no daño a todos curar más por revivir y 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